Yo los declaro marido y mujer. ¡Momento, momento, momento! Que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Felicitaciones, papi! ¿Mamá? Sí. En el instante que te cruzaste en mi camino todo era perdido y tú llegaste con tu mirada que todos sanan mi pueblo ¡Soy yo! ¡Ay, papi! ¡Mamá! ¡Ay, papi! ¡Qué es! ¡Ella, ella es! ¡Ay, es mi hija! ¡Es... ¡Es Blady, mamá! ¡Su nieta! ¡Sí! ¡Ay, Iván! ¡Yo te envío! ¡Ay, Iván! ¡Para decirte que eres mi un guante ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¡Ay! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván! a ver, bobo. Ay, no, patronazo, lo que pasa es que esto es todo un milagro que Doña Hasblady esté viva después de tanto tiempo, de verdad, es que yo necesito, es como un pellizco para esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ya desperté, ya desperté! Está muy raro ustedes estar creyendo en esos cuentos chinos. ¿Pero su merced no vio que la difunta no estaba tan difunta? Ahora entiendo por qué ese pocalucha no había podido rehacer su vida. Es que habría estado casado con semejante tarra. Ay, no, patronazo, ahí sí su merced tiene toda la razón. Es que, como dicen por ahí Doña Hasblady, aguanta su taponazo, ¿no? Está bien bonita, de verdad. ¿Bonita? Por ahí pasó hace rato. Claro que como toda bonita, boba. ¿Y su merced por qué está diciendo eso? Ay, ¿usted cuando ha visto una mujer así de bonita casada con semejante pulgoso? Ay, patronazo, lo que pasa es que el amor no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. O sea, es que además aquí en trenos me dijeron que ellos andaban tan enamorados que quién sabe qué. Mamita, yo no puedo que esté aquí, esto es un milagro, ma. Es que necesito saber qué pasó. O sea, todo este tiempo, mamita, mire, mi papá y yo vivimos los años más difíciles, ma. Nosotros no sabíamos qué hacer y yo me gradué, fui al cementerio, le llevé el cartón y todo, mamita. Ay, mi amor, lo que está muy grande, mi pollo es todo un hombre y ya. Él está igualita, ma, y tiene que contarme, tiene que contarme todo lo que pasó, en serio, ma, es que... No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Se volvió a desmayar a ganar algo por ti? ¿Qué? Maico, Giovanni, agárrenlo. Es que toca ponerlo derecho para que respire. ¿Qué pasa? Para que no le guasa. Para que no le guasa. Para que no le guasa. ¿Por qué se toca? Cuidado, cuidado, por favor. Hagamos algo, por Dios. ¿Te molesta alcohol? ¿Qué gordolito? ¿Pompito? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi macho, mi macho, mi amor, no me haga esto. Épica, amor. No me haga esto. No, 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 yo le quería dejar una joda a usted. Yo no puedo creer que yo esté viéndole a usted aquí. Cuéntenle a usted qué ha hecho todo este tiempo, mamita, ¿usted dónde está? Es una historia muy larga, mamita, sí. Y pues no es el momento de contarla. Sí, yo sé que no es el momento, pero tenemos el tiempo. Sí, sí, te remasa el tiempo, pero venga, a mí lo único que me preocupa es que sí tiene la porra como inflamada. No, no, la tiene igual, la tierra. Desde antes no muestré. Sí, sí, es la misma, está igual de ti. Ma, venga, mamita, yo en serio necesito que usted me cuente, Te necesito entender qué pasó, mamá. Mi amor, pues sí, yo les puedo contar, pero ¿por qué no vamos a ir tomando una ambulancia? ¡Un teléfono! ¡Núrceles! ¡Venga, con el teléfono! ¡Vamos a la ambulancia que no nos va a contar! Bueno, está bien. A ver, a ver. Venga, les voy contando. ¿Hola, mi macho? Hola, mujer. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué? Ay, mira, me llegó la invitación al Congreso de Moda, Fashion, Glamour, Etiqueta. Ay, pero... ¿Será que se va a poder ir? A ver. ¿Pero qué es? ¿Es que es con todo pago o qué? Pues no, el problema es que es en Ciudad de México. ¿Es en México? ¡Ay, sí, me encanta! ¡Espectáculo! Pero qué verraquera invitación. ¡Venga, pero no le pago nada! Así cualquiera. Vida triste. Ni modo, pues. Será para después, para otra oportunidad. En la otra vida. Ah, sí. A ver, Jalbiti, hagamos una cosa. ¿Qué? Usted quiere ir a ese lugar. Pero mucho, pero mucho, pero me muero a las ganas. Ya. Hagamos una cosa. Yo voy a trabajar duro y le consigo el resto. ¿Es serio, mi macho? Para que se vaya, porque es que, hombre, la vida es una sola. ¿Cierto? Claro. ¿Me muero mañana y qué? ¿Me morir con las ganas de ir? No, señora. Usted va para allá a trabajar y se lo prometo. Cuando un macho alba promete... ¡Cumple! Y entonces mi macho, como todo un macho alfa más lindo, se esforzó mucho trabajando para colaborarme con lo del viaje y él me ayudó para lo de los tiquetes. Ay, sí, yo me acuerdo de todo eso, sí. Ay, muchachos, permiso para dar una mala noticia. Sí, güey. Germancho no respira. ¿Qué? No, 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 no. Ni por la molleja. A ver. Ni por la molleja. No, ¿qué hacemos? ¿Quién quiere dar respiración boca a boca? Yo, 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 mamita, yo sé. ¡Sálvelo, mamita! ¿Qué hubo, papito? ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo va la cosa por allá? Ay, pa, igual, don Germán sigue desmachado. ¿En serio? Ay, sí, papá, es que yo creo que no debe ser fácil. Uno ver a la mujer que creía muerta, pues, pues que esté viva. Sí, esas cosas solo pasan en los pulgosos cuentos de ultratumba. Ay, papá, mire, este no es momento de burlarse, es un momento muy delicado para toda la familia. Delicada, delicada la situación para esa señora que está casada con un vago. Ay, papá, venga, de verdad, no más, no más, papito, no sé ustedes. Mamá, mamá, mi amor, mi amor, ¿con quién hablas? Ay, con mi papá, gatito. Ay, papito, ¿sabe qué? Yo más tarde le marco y le llamo y le cuento todo, ¿listo? No, no, venga, 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 pero cuente, cuente más. Papito, chao, 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 chao. Ya, ya, ya. A ver, yo le doy el beso de la vida. Venga, 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 yo sí le digo una joda a ustedes. ¿Qué? Hay que llamar a un médico, de verdad, ahora sí. ¿Será que va a morir de amor? Ay. Papi, por favor, no me haga esto, ¿sí? ¡Despierte, despierte! Yo a usted le echaría a tía Rita el asunto y me dedicaría a ser feliz. Qué tristeza oír eso, de verdad. No, no, ¿dónde está tu ética profesional? Me pregunto yo. Ay, doctor, no, eso sí es mucho amor, en serio. ¿Perdón? No, amor por la paciente. Sí, amor por la paciente, siempre lo mismo. Necesito que le metas perra en quien no le metas. Necesito que le apuras y no le apuras. Ve, ay, házeme un favor, caballero. Bueno, vos por casualidad, ¿has visto alguna de estas dos mujeres? No, ni idea. Bueno, gracias, de todas maneras, muy querido. Y ve, doctor, pero le digo, mejor que deje su mano de la policía. ¿No? ¿Cuántas veces? No me voy de aquí sin a tu lady. Y sin Grace. Y sin Grace. Hermán, herman. Ay, papi, por favor, no me haga esto, se lo pido, ¿sí? ¿Cómo está? No. No, este se nos fue. Ajá, ¿cómo? Ay, San Francisco de Asís, ¿por qué te lo llevaste a seis? Pero igual murió de amor. No. Bueno, 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 vamos. ¡Estrego! No, 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 tranquilos, vamos a calmarnos, tranquilos. Mi papá va a estar bien y ya llame a una ambulancia. Muchachos, yo estoy preocupada, en serio. Él lleva mucho tiempo desmayada. Dicen que las personas que se demoran desmayadas por mucho tiempo, mamita, se les atrofia el cerebro, aunque nos queda tantito por lo porrón. Ay, ay, dejen de decir tantas bobadas. ¿Qué dijeron los de la ambulancia, papi? Sí, ¿qué dijeron, papito? ¿Qué? ¿Cuánto se demoran o qué? Que se demoran de ocho a diez horas. ¡Maldito el sistema!